De los hombres que son hombres, su recuerdo yo lo guardo Hoy me encuentro muy contento, cantando a un hombre gallardo Muy amigo del amigo, mi comandante Guajardo En su amplia trayectoria, como agente del gobierno Demostrando su firmeza, al no lo asusta el sereno Ni cabrones, malandrines, aunque vengan del infierno Respetado y admirado, por la gente del gobierno Y también los delincuentes, saben que Guajardo en ley No pudieron sobornarlo, en todito Monterrey Adolfo Suárez Rivera, por Guajardo protegido Se decía el cardenal, con Juanito estoy seguro Es un hombre de admirar Eso lo digo y lo juro Hoy no vive de riquezas, por eso duerme tranquilo Como nunca lo compraron, él es garbanzo de Aquilo Él es de la vieja guardián, que no ha perdido el estilo Respetado y admirado, por la gente del gobierno Y también los delincuentes, saben que Guajardo en ley No pudieron sobornarlo, en todito Monterrey No pudieron sobornarlo, en todito Monterrey No pudieron así, es terrible No pudieron sobornarlo, en doitte Monterrey No pudieron así, es terrible No pudieron así, es terrible Y también los delincuentes, saben que Guajardo en ley